Música Hey bros, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante, bastante bien Y estamos de vuelta, estamos de vuelta a donde volvimos a estar en la Alameda Este, la verdad hemos escuchado varios ruidos y pues nos venimos otra vez para acá Para ver qué, pues qué hay, ¿no? Entonces se nos hizo misterioso y pues volvimos a ver, a ver qué encontramos Esta es la segunda parte y nos vemos Bye Muy bien, vamos a entrar por, por este, por estos lados Por este rumbo vamos a pasar Este obviamente no voy a rodear hasta allá porque pues I am Mexican, soy mexicano Y pues no voy a hacer esto Entonces, pues bueno, vamos a seguir buscando Hasta si vengo acompañado Pero pues, pues ya es un poco tarde Entonces, no sé si hay más gente por estos rumbos Entonces, a ver, a ver qué se encuentra, ¿no? ¿Saben? Mucha, mucha gente se ha quedado Este, sí, aquí hay mucha Mucha gente cocheadora Cocheadora Hay bastante gente Mucha, bastante Vamos a pasar por aquí Se están escuchando ruidos muy, 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 muy extraños Este La verdad, pues sí Sí, 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 hay algo de miedo Este, creo que no se puede abrir esta puerta Vamos a ir desde por aquí Aquí antes era un, como un estanquillo, ¿saben? Donde salías de la secundaria En frente hay una secundaria Entonces, salías de la secundaria Y, pues, te vendían de todo tipo Entonces, de todo tipo Chicharrones, sopa Nisi Entonces, sí Este, este era Como un tipo de estanquillo Donde vendían comida Para la gente que salía Incluso para los que iban en el camión Entonces, pues Esto es Como un estanquillo Vamos, ¿por qué? Porque me caigo Y aquí, pues, ya empieza el parque, ¿no? La verdad Este, me regresé Porque, la verdad No sé ¿Qué se logra ver? Por ahí No sé qué Haiga Entonces La verdad Son como baños Pues Sí da Un poco de miedo Este, ya Ya me quedé solo Entonces Sí tengo, la verdad Un poco de miedo Porque Las historias De aquí Pues sí dan miedo, ¿no? Este, no es que sea Alguien medoso Pero Pues sí Sí tengo algo Algo de De miedo Un poco Entonces Este Pues vamos a A Introducirnos A los jueguitos A los jueguitos clásicos Que nos gustan, ¿no? Si creo que me su... No sé si se escucharon eso Pero ¡A la madre! No, no sé si se está viendo ¿Qué pido? Se están viendo los columpios Bueno, no son columpios Son como para hacer ejercicio Y me está haciendo aire ¿Qué pido? Ah, no seas... No 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 Ah ¿Saben qué? Creo que Ya me dio miedo Pero pues No Qué pido No 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 manches ¿Qué pido? Ok Creo que va a ser normal esto, ¿no? Creo que La verdad He estado muy solo por aquí Entonces No sé si sea normal esto Eh Y bueno Pues bueno Vamos a A deslizarnos, ¿no? No 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 Como es Como Como de costumbre Ay No man Ay Este sí giraba Machinzote Pero vamos a seguir Con el rumbo La verdad está No sé bien Por la oscuridad Pero La verdad está raro Así me da miedo Pero pues Yo creo que Ya me acostumbré A ver tantas cosas Que Que me hice a ojo De Carlos Trejo Señores Ya llegando A un tercer plano Este Pues ya Llegamos acá De este lado Está larga La distancia De acá Para acá Entonces Pues bueno Vamos a intentar Subirnos por acá Y llegar Hasta Allá arriba Entonces Pues bueno Vamos Sigamos con esta aventura Ahora anda Vamos a A subir por aquí Creo que ya conocen Las famosas escaleras ¿No? Este Las escaleras Cagadas La verdad No sabemos si hay gente Gente cocheadora Pero pues Pues bueno Casi No me apunta el celular Porque Me está grabando Directamente la cara Entonces no No puedo ver Tanto Hacia allá Este es un gran Pasillo largo Ángel Cuéntanos una anécdota Aquí Este Las personas No hay nada ¿Verdad? Específicamente Venían a Hace Para así decirlo Hace un momento De intimidad No hay nada ¿Verdad? No No se ve nada Más que allá La mujer que está ahí Cualada Ay cállate ¿Qué? No pasamos tanto Suelo Este es el lugar Creo que Ay cabrón Algo se asomó ¿No? No creo que La sombra que estoy Es un papelito Es un papelito Sí Ay cabrón Es un papelito Este ¿Nos metemos o qué? Eh ¿Sí no? Tú tienes la lámpara Sí a ver A ver Yo te cuido ¿Escuchaste? Cabrón Se escucha un cacho ¿No? Este afirmativamente No hay nada Pero Lo extraño es de que O sea Esa luz está encendida Ese cuarto Y no hay nada Los demás están apagados Son ya que Las doce de la noche Ya son las doce Y ¿Qué pedo con esto? O sea Se supone que no Este Miren Acá de otro lado también También está la puerta abierta Está Digo No está la abierta Sino que Simplemente está ¿Por qué? O sea La onda ¿Qué onda? O sea ¿Qué hay acá abajo? Sí me metería Pero pues Qué miedo ¿No? Este Vamos a pasar De este lado Entonces Eh Ya creo que ya conocen Las escaleras Pa No mames No mames No mames No mames Qué miedo Cúrrele 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 ¿Qué pedo? ¿Había alguien allá arriba? ¿Había alguien? ¿Se escucha? ¿Se escucha algo, no? A ver Cúrrele ¿Qué pedo? Nos acaban de levantar un bote ¿Dónde está la luz allá arriba? No, yo no me voy a subir Pero solo la luna Solo la luna Voy a ver ¿Era un bote o qué era? ¿Era un bote de cerveza? Sí, mira Ay, sí, sí Güey, escuché algo No mames Vete a la rueda Escuche algo Nos asomamos A ver Nos asomamos Buenas Estamos grabando ¿Hay alguien ahí? Buenas No venimos a No venimos a hacer nada malo Estamos grabando Estamos grabando un video Güey, como que escucho pasos Sí Sí, sí, yo también Mejor vámonos a la vez A ver, vamos a bajarnos por acá No, no, no No, no, quédate ¿Sabes qué? Estoy sintiendo como una presión así Como que Güey, güey ¿Qué pedo? No sé, como que sentí que alguien venía detrás de mí Sí, yo también No, no, no ¿Qué sería? Pues, no sé ¿Escuchaste? Escuché como que algo Yo digo que alguien era arriba O un pendejo O no sé ¿Escuchaste verdad? Ah, no mames A ver, vamos a caminarle por acá Sí, sí, vamos Vamos a caminarle Vamos a caminarle A ver A ver, vamos a bajar de este lado, ¿no? ¿Escuchaste algo ahí arriba? Oye, como que acá se siente más Güey 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 Este, volvimos Porque se escuchaban ruidos Entonces no sabemos Güey, pues, ¿qué? A ver, la Voy a subirme, ¿o qué? No, no mames, güey Güey Güey, grita la No, ve, te vamos a... Ay, no mames No mames A ver, vamos a bajar de este lado, ¿no? Este, yo creo que... Pero yo creo que de rato nos subimos No, no sé si hay gente Si esté gente, ¿no? Este, o simplemente O simplemente esté alguien Molestando Pero la verdad no creo, porque ¿Qué pedo? Seguían pisadas, ¿no? Sí Sí, no Sí Güey, es que no quiero subir ahí arriba Yo tampoco Todo sea por visitas Para tener visitas en YouTube Quiero visitas, chingada No, no Este... A la neta se me hace extraño, güey Eh, güey, ya voy a subir A ver Tú detrás de mí A ver, este, vamos Vamos para arriba, ¿no? Eh, unos cigarros Este... Este... ¿Qué pedo? Es a la neta no estamos, sí Eh, no Según yo, no Estamos a intentar subir Yo creo que... Yo creo que más que nada Sí es gente Porque, pues, no sé ¿Tú qué piensas? No hay nada, güey Creo que no hay nada No hay nada No hay nada No, mejor ya vámonos, güey ¿Por qué? Qué pedo, no hay nada Creo que esta puerta, ¿saben qué? Esta... Esta creo que no se puede abrir, entonces No, no Ay, güey Pues escucho un malazo Oye, sí Ok, creímos que era gente Pero no No, no es gente No, no, no hay gente No hay gente Se abrió la puerta, Ángel Este, vamos a bajar de este lado, Ángel Eh, la verdad La neta no sabemos si Si lo que se escuchaba ahí arriba Eran personas o La verdad no sabemos Este Pero Pues bueno Este La verdad espero que sean vivos Que muertos Porque, pues, la verdad No me gustaría Toparme Esto, ¿crees que hay algo en la ventana? ¿Se alcanza a ver con la cámara? No, ¿verdad? No, no se alcanza a ver con claridez ¿Crees que se puede abrir esto? Se puede, pero no ¿Qué se escuchó? No mames ¿Escuchaste algo? No mames No mames ¿Se escuchó acá arriba? No, no está No, pues no hay nadie aquí Ah, no No mames Se escuchó aquí, ¿a qué sí? No mames No Güey Willy No se puede ver No, no, no Eh, sí Aquí hay una cara Sí, la mía No, no, en serio A ver A ver, este Si gustan Tomarle una captura Aquí Aquí hay una cámara Digo una cámara Una cara Ay, no, no, no Ah, no mames No mames No mames Qué bien Güey, qué pedo No sé Deja tú Es una biblioteca O sea, es una biblioteca Acá abajo No creo que Pues que esté alguien ahí cuidando Vamos a pasar del otro lado ¿O no? Donde estaba la de esta Vamos a ver del otro lado Donde estaba la La luz Este Vamos Están escuchando ruidos extraños Este Aquí vamos a A dejar ya el video Este La verdad Pues ya no queremos buscar más Más de Pues más Picarle más al ganso ¿No? Pues bueno Hasta aquí la vamos a dejar Espero que les haya gustado Espero que les haya Eh Pues Gustavo tanto Eh La verdad Este Quise volver porque pues Pues Es un lugar donde sí Tiene historia Y da miedo ¿No? O sea, sí Sí da miedo de noche Sí da miedo de noche ¿No, Ángel? Sí, bastante Bastante miedo Ah, da Bastante miedo Pero bueno Este que vamos a dejar Espero que les haya gustado el video Este Que se hagan divertido Que es lo importante Y bueno Nada más que decir Suscríbanse Compartan Comenten Y bueno A vivir la vida Que es lo más chido Bye Bye